Ocultar la pandemia del coronavirus en nuestro país es parte de la doctrina del secretismo que tiene este gobierno, el cual aplica con el soberano, dijo el comandante Henry Ruiz Hernández. Tenemos gente en Costa Rica, hay gente en Cuba, Cuba ya admitió que tiene tres casos, con un sistema universal de salud, una red de médicos, etc. Y sin embargo está tratando todas las noticias, da parte para indicar por dónde andan las cosas, etc. ¿Sabe qué? Aquí, sencillamente, lo que está haciendo es aplicar como doctrina el secretismo con la que ha gobernado estos años el régimen de Henry Ruiz Hernández. Entonces, como resultado de esa doctrina, ellos están escondiendo la verdad como el avestruz. O que no sale el sol cuando le está cayendo encima los rayos a la gente. Entonces, lo que yo lamento de todas estas cosas es que los golpeados van a ser la gente de los barrios, los viejitos, los viejitos diabéticos, los viejitos enfermos, etc. Porque aquí, esa es la verdad, aquí el sistema de salud es una desgracia. Y entonces creen que con ese sistema de salud y escondiendo la verdad de los hechos, van a evitar que esta plaga nos caiga encima. El comandante Henry Ruiz también se refirió al tema de las sanciones a la institución policial en Nicaragua. Esta vez hay la segunda institución que sanciona a los Estados Unidos. La primera fue Bancorp. Y fue claro que ese fue un golpe de esos que en boxeo se llaman doblegó, bajó las piernas, bajó los brazos. El boxeo le dio una especie de knockout al sistema. ¿Por qué? Porque inmediatamente se vio que pasaron a desmembrar, a dislocar lo que era el grupo de empresas albanesa. Inmediatamente se vio, le cambiaron de nombre, etc. No les dio resultado y probaron, los bancos les retiraron el derecho a tener cuenta, etc. Y eso dificulta la contabilidad y el control de un grupo de empresas. Eso se vio el efecto. Ahora con la policía, ahí se está diciendo que si el seguro, que el sistema de seguro que tiene la policía, se lo van a retirar a la propia policía, etc. Pero ahora si la pregunta siguiente dice uno, bueno, ¿y quién vigila, quién controla esos fondos? Entonces se especula que esos fondos van a pasar, cuando sea el momento, a ser controlados por la presidencia de la república. Otro control que va a la presidencia de la república. ¿Qué es la presidencia de la república? Dos personas. Que deciden qué cosa se hace y qué cosa no se hace. No hay norma. Para Noticias 12, Castalia Zapata.